Buenos días, soy Jonsekoho y hoy voy a resolver el siguiente problema. Tenemos el circuito conformado por los siguientes componentes. Un diodo, que llamamos diodos dados. Disculpen. Conectado a una resistencia y en paralelo con otra resistencia. Sabemos que esta fuente de voltaje BIN es oscilante y va desde un mínimo a un máximo siempre alternando. Tenemos estos dos diodos conectados en paralelo a dos resistencias y queremos saber cuál va a ser la curva de comportamiento de este sistema. En primer lugar, asumamos que la fuente de voltaje es mayor que el voltaje de encendido de los diodos asumiendo que ambos diodos son iguales. Para esto sabemos que entonces si este diodo está encendido tenemos una fuente de voltaje en paralelo con esta resistencia y la siguiente fuente que es B sub BIN. También sabemos que si todo esto es mayor que B de ON entonces por este lado está llegando una corriente bueno un voltaje que va a hacer que este diodo el diodo de MUNO2 actúe como si estuviera apagado. Pues necesita que un voltaje positivo entre de este lado y salga hacia este. Pero en este caso digamos que un voltaje positivo está entrando de este lado y se vuelve negativo. Entonces el diodo está apagado. Así tenemos que este voltaje que va a ser B de ON el voltaje de activación del diodo en paralelo con R1. Como sabemos que estos dos están en paralelo sabemos que el voltaje en R1 tiene que ser igual al voltaje en B de ON. Eso es lo primero que sabemos. déjenme apuntar que D1 está encendido y el diodo 2 está apagado. En inglés encendido y apagado. Así si queremos conocer el BOUT y el comportamiento de esta salida de voltaje lo único que tenemos que hacer es un LBK. Sabemos que tenemos a BIN de menos a más menos porque esto lo podemos ver así B de ON menos BR2 todo esto tiene que ser igual a 0 voltios. Sabemos que BR2 tiene que ser igual a BOUT así tenemos 0 BIN menos BDEON menos BOUT y si despejamos tenemos que BOUT va a ser igual a BIN menos BDEON tenemos nuestra primera parte de la ecuación ahora asumamos lo contrario asumamos que el BIN va a ser menor que el voltaje de activación del diodo si tenemos eso sabemos ahora que D1 está apagado y el diodo 2 está encendido así tenemos lo siguiente disculpen listo entonces tenemos el siguiente circuito donde es menos BIN este voltaje queda abierto R1 esto queda como una fuente de voltaje constante y tenemos R2 con solo observar esto ya sabemos que R2 va a ser igual a BDEON el voltaje en R2 y sabemos que BR2 es igual a BOUT por lo tanto BOUT es igual a BDEON sabiendo eso ya podemos hacer una pequeña gráfica ¿dónde tenemos esto es BDEON esto es menos BDEON y esto es BDEON sabemos que después de BDEON el voltaje tiene una pendiente de 1 es positivo y depende del voltaje de entrada esto es BOUT igual a BIN menos BDEON y tenemos por otra parte un voltaje constante cuando BIN es menor que BDEON menos BDEON por lo tanto todo esto es solo BDEON pero que pasa aquí en medio pues es sencillo en el prospecto que ambos diodos estén apagados tendremos lo siguiente como ambos están apagados solo tenemos un BIN la resistencia y todo conectado a tierra porque los dos están desconectados como si no se hicieran R1 y R2 y queremos conocer BOUT sabemos que BOUT es igual a BR2 y sabemos que BR2 es igual a BIN por R2 sobre R2 más R1 por el divisor de tensión así tenemos que la gráfica de aquí hasta acá está por la pendiente R2 sobre R2 más R1 todo esto entre un paréntesis esto es BOUT igual a BIN por esa pendiente ya vemos la R listo conociendo esta gráfica ahora podemos ver como es el comportamiento cuando tenemos la fuente de voltaje cambiante la alternante entonces tenemos B en el tiempo una curva así disculpe que se vea feíto y tenemos que más o menos se va a ver así cuando sea negativa va a haber punto recto no 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 entonces hacemos una curva así este punto aquí es cuando el voltaje sea igual a B de on negativo acá este pico va a ser este voltaje que es el voltaje máximo que nos va a dar nuestra fuente entonces aquí tenemos el voltaje máximo menos B de on que va a ser el pico de esta nueva gráfica que es la gráfica de Bout esto es Bout y esto es Bin y esto lo podemos verificar en un simulador en línea ¿cómo se llega a esta conclusión? pues sabemos que va a ser constante en un punto negativo aquí y de un punto negativo hasta cero va a seguir moviéndose desde un punto positivo hasta un máximo donde el voltaje va a volver a bajar va a representar una curva muy similar a la de arriba con un pequeño probablemente con un pequeño cambio en su pendiente sin embargo este cambio aquí y acá puede llegar a ser demasiado pequeño como para que se note y simplemente va a ser una curva entonces si tomamos esto en un simulador en línea desculpe la lentitud de conmigo desculpe la lentitud 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 Entonces dibujemos el siguiente circuito, tenemos dos resistencias, una fuente de tensión, con dos terminales, un diodo, y las conexiones eléctricas. Ah, claro, no hay que olvidar la tierra. Y ahora podemos ver esto. Entonces ahora grafiquemos la salida. Como podemos ver se comporta como lo graficamos, más o menos. Con este pequeño cambio y este pequeño punto en el que es semiplano. En este caso porque estamos usando una simulación de diodos, el comportamiento no va a ser completamente perfecto, sino que va a tratar de graficarlo como se comportaría en la vida real. Con pequeños cambios. Sin embargo, esto es algo que podemos observar y es similar a lo que nosotros graficamos. Gracias. 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 Gracias.